El problema es interpretar o entender que el email marketing funciona solo como canal unidireccional y no se trata de que establezcamos conversaciones con nuestra audiencia, que la escuchemos. Oye, ¿qué quiere ese usuario cuando me ha dejado del email, por ejemplo, en opción? Yo tengo que conocer a ese usuario en profundidad. ¿Para qué? Para poder ofrecerle aquello que quiere de mi marca. ¿Cómo podemos empezar a vender con email marketing? Pues siguiendo esta ruta que tenéis aquí. Lo primero que tenemos que hacer es presentar a nuestra empresa. Oye, si un usuario, un lead, no nos conoce, pues primero tenemos que presentarnos y que sepa por qué nosotros podemos ayudar en un problema que tiene o cómo resolvemos nosotros una necesidad. Tenemos que demostrar lo que valemos. ¿Por qué nosotros y no la competencia? Ahora vamos a ver una serie de técnicas para todo esto. Importantísimo en email marketing, de verdad, es clave. Personalizar y segmentar. Tenemos que personalizar y aunque utilicemos automatizaciones, que ahora veremos cómo hacer algunas, podemos personalizarla. El usuario no tiene por qué detectar que está dentro de una automatización. ¿Vale? Y ahí es donde está la gracia. Y por último, vamos a vender, pero sin ni siquiera perseguirlo. ¿Vale? Porque vamos a envolver el proceso de venta. Se puede vender sin estar todo el rato machacando a nuestra audiencia, a nuestra comunidad para que nos compren. El futuro, el futuro más inmediato. Bueno, pues vamos a seguir necesitándolo para seguir centrándonos en el cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el email marketing cada vez es más móvil. Si estáis trabajando el email marketing, ya os dais cuenta como la mayor, las mayores tasas de apertura vienen por dispositivos móviles. Entonces, yo te pregunto, es decir, cuando abren la campaña de email, pueden ver perfectamente los textos, son legibles, las imágenes y los textos se pueden ver correctamente y el usuario puede hacer la acción que queremos que haga. Tengo más cositas que nos encontramos. La parte de segmentación. ¿Qué es eso de segmentar? Bueno, pues segmentar es básicamente que tú tienes una lista, pero si quieres enviar una campaña no tienes que hacerlo a toda tu lista. ¿Verdad que todos tus clientes no son iguales? Pues vamos a determinar los distintos segmentos con los que vamos a trabajar. Si entras en segmento dentro de tu lista, van a aparecer distintas reglas que tú quieres crear para el segmento. ¿Vale? Aquí vas a poder agregar hasta 5 reglas distintas para crear ese segmento. Ten en cuenta que tú puedes crear ese segmento previamente y tenerlo ahí ya preparado o tú puedes crear el segmento cuando vayas a lanzar la campaña de forma simultánea. ¿Vale? Fíjate que arriba tienes un sing-and-for URL. Esto es una URL que puedes utilizar en las redes sociales para atraer a la gente a este formulario que tienes aquí para que te dejen los datos. Lo vas a sustituir por el nombre del usuario si lo estáis recogiendo. ¿Vale? Y es una forma de personalizar al máximo las campañas. Bueno, es lo mismo que me hablen directamente a mí a que hablen a una comunidad. ¿Qué más? Si ponéis en Google, hacéis una búsqueda y ponéis en Google pop-up para Google, os va a salir cuáles ellos recomiendan y cuáles no recomiendan para que no os penalicen el posicionamiento. Luego tenemos el título y el pretítulo que, de verdad, mucho cuidado aquí porque si no trabajáis los títulos, si no trabajáis títulos impactantes, el trabajo que hagáis después no sirve absolutamente para nada. Si los usuarios y vuestra comunidad no se ven atraídos por el título, todo lo que hagáis después no sirve. ¿Vale? Y al final la venta no la conseguimos. Luego los títulos hay que trabajarlos muy bien. Vale. Mira, si seguís esta ruta, te vas a report, campaña, link, click y click map. Podéis hacerle, si queréis, una fotillo a esta presentación. Te va a aparecer la campaña que habéis enviado y en cada URL que hayáis introducido os va a aparecer arriba un marcador con un porcentaje que te va a decir el porcentaje de click que se ha llevado cada enlace que has puesto. Normalmente los clicks se consolidan o se acumulan en los botones. ¿Vale? El tema de los logos, tenía al principio algunos clientes que me decían, no, el logo en grande. No, no, el logo en pequeño, en pequeño, lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque la newsletter la tenemos que utilizar para dar valor, no tanto para hablar de nosotros, de lo bien que lo hacemos, de lo magnífico que somos. Demuéstrame porque yo tengo que confiar en ti. ¿Errores que debemos imitar? Pues básicamente nunca introduzcáis a suscriptores sin su consentimiento, por favor.